Estamos con Miguel Díaz, hoy en lo que es una multitudinaria marcha en rechazo al presupuesto 2019. Bueno, una vez más están los trabajadores en la calle, que nos representan, que son los diputados, y ese es el sentido de la democracia, que gobernemos a través de ellos. Sería muy importante que escuchen esta voz del pueblo, que no quiere endeudarse con el fondo, que no quiere endeudar su futuro. Desgraciadamente, el gobierno ya no escucha a nadie. Es un gobierno autista, si me perdonan la palabra. Pero este ámbito, que es la Cámara de Diputados y Senadores, tiene que escuchar al pueblo. Porque si no, van a quedar muy mal en la historia. La historia los va a sancionar. En caso de que se apruebe el presupuesto hoy, diputados, el Frente Sindical nuevamente va a estar en la calle reclamando para que se rechacen. Por supuesto, porque la historia nunca termina. Nunca es la última vez. Nunca es este momento, y si no se da esto, ya se acaba todo. Nunca, nunca se acaba. Acá los trabajadores sabemos que la lucha es la vida, y la vida es lucha. Acá los más perjudicados son los trabajadores con este presupuesto. Exactamente, los trabajadores, los que no tienen trabajo, las madres, familia, los pibes, los chicos. El 60% de alumnos en la escuela de la provincia de Buenos Aires son pobres. Por lo tanto, los perjudicados y la gran sociedad del país, un 20%, perdón, 20 millones de argentinos están perjudicados por esta... Hoy, nuevamente, un paro en la provincia de Buenos Aires. Y seguramente se va a ir a paros, y varios paros. Es decir, más que un paro, más que una medida, un plan de lucha para derrotar este modelo económico. Pero es un reclamo concreto, ¿no? Porque, bueno, el gobierno nacional plantea que va a haber un 42% de inflación, y está muy lejos lo que ofrece la provincia de Buenos Aires, la gobernadora Vidal, a los docentes de Buenos Aires. Bueno, pero el gobierno nacional y provincial no son ni encuestadores, ni son periodistas. No tienen que mostrarnos la realidad, sino que lo que tienen que tratar de hacer es transformarla. Para eso gobiernan. Digamos, cualquier acción que haga un gobierno, un gobernante, un funcionario, tiene que ver eso con el futuro, con la gente. Por lo tanto, no pueden estar de comentaristas, no pueden comentar la realidad. Lo que tienen que hacer es transformarla, y no tienen que pedir a nosotros, a la sociedad en su conjunto, a ver cómo se transforma, y en serio, retomamos el camino de la justicia social, la independencia económica y la soberanía política.